aquí venimos en vivo directo ¿cómo se llama el abuelo? Carlos Torres llevamos la bendición de Carlos Torres del parte de Cristo Jesús el pastor Osvaldo y mi persona Jairo llevando la bendición de parte de Dios una sorpresa, un regalo para él con nuestra periodista acá presente llevando la bendición de parte de Dios bendiciones permiso ¿dónde está Carlos? ¿dónde está Carlos? vamos con Carlos, venganse, aquí vamos en directo vamos con Carlos y a veces sorpresa de parte de Dios permiso, Dios me diría este hogar bueno, esto no llegamos a la hora de seguir damosle un aplauso a Cristo vamos a darle un aplauso a Cristo para llegar a donde Carlos hola Carlitos ¿cómo estás? bien, ¿cómo se sientes? muy bien bueno, aquí traemos el pastor para que ver por usted y sé que va a salir renovado no va a quedar igual también bueno, Carlos aquí estamos de parte de Dios primeramente de parte de esta edad y bueno, esta chica que es un ángel que Dios ha levantado para bendecirte, ¿verdad? aquí tienes algunos víveres, ¿verdad? porque no solo de pan vivir el hombre sino también de la palabra de Dios pero también el pan es importantísimo levanto mis manos cuando no tenga fuerza muevas fuerzas tú me das me siento mal me duele todo me duele todo el cuerpo no me hallo no puedo hablar no puedo hacer nada porque me siento demasiado mal Señor Jesús en este día te pido perdón por mis pecados te pido perdón por mis pecados y te acepto en mi corazón y te acepto en mi corazón como mi único como mi único y suficiente salvador y suficiente salvador Amén